Hola, muy buenos días a todos. Me llamo Jebel y hoy os voy a traer un vídeo de Kroosmaga. Kroosmaga es un juego que, como os he dicho, mi intención no es traerlo regularmente, pero me está divirtiendo mucho y me apetecía traeroslo. Solo os he traído un solo vídeo que fue para agradeceros a vosotros, mis seguidores y mis suscriptores. Pues, bueno, todo lo que habéis hecho por mí en forma de apoyo durante estos dos meses y poco que ha durado el canal. Como siempre digo, mi canal está dedicado a The Elder Scrolls Legends y últimamente también, como cada juego secundario, tenemos Eternal. Y, bueno, en esos dos juegos es donde yo voy a centrar mis vídeos. Pero la verdad es que Kroosmaga me está sorprendiendo. Estoy encontrando que es un juego muy divertido, un juego distinto, un juego que me aporta algo distinto a los juegos que voy jugando. Y, bueno, como el vídeo de crecimiento tuvo bastante apoyo y veo que el juego os ha gustado bastante, pues, bueno, quizá os traiga un par, dos, tres, quizá algún otro vídeo. Pero, bueno, no sea ni por asomo una serie regular o, al menos, esa no es la idea. Si después veo que os gusta mucho y yo me veo con ánimos y veo opciones a subir, pues, iremos subiendo más contenido. En ese sentido, vosotros tenéis la palabra. Bien, Kroosmaga ya lo puse en mi vídeo de agradecimiento. Y ya os enseñé las mecánicas básicas ese día porque fueron justo mis primeras impresiones. No había jugado absolutamente nada al juego y la verdad es que me encantó. Me gustó mucho su mecánica de tablero, me gustó mucho su estrategia en 3D. A diferencia de los juegos de cartas tradicionales, el hecho de que haya movimientos de las figuras, el hecho de que haya que llegar a un sitio, me recordó un poco, quizá, aunque es muy distinto, a los Tower Defense, al género de Tower Defense. Y en ese sentido creo que es una mezcla entre un juego de cartas tradicional y un juego de Tower Defense, ya que también tienes tus objetivos que tienes que proteger, que son los Dofus. Hoy os voy a traer un mazo, ni mucho menos muy competitivo, porque, sinceramente, apenas he jugado y no tengo ni idea de cómo funciona el competitivo. Sé que estoy viendo que la clase más fuerte son los Okra, pero aparte de eso no conozco demasiado el competitivo. Y bueno, he creado simplemente un mazo que me divierte, que me parece interesante, y os lo voy a traer al canal. A ver qué os parece. Mirad. Se llama Plants and Chips. ¿Por qué Plants and Chips? Lo veis enseguida. Es con el dios Adida, como podéis ver. Bueno, vamos un momento antes a esto. Dentro de los dioses, ahora mismo el más poderoso es el Oka. Todo el mundo recomienda, para empezar, el Yopuka, pero yo creo que eso es un error. Al menos desde mi poca experiencia con el juego y desde lo que he ido viendo en foros y leyendo. El Yopuka es un dios que tiene las cartas más agresivas y, por lo tanto, para empezar, sus mecánicas simples hacen que tengas un buen comienzo. Pero ¿qué pasa? Hay un dios igualmente agresivo, que es la Oka, diosa Okra, que se come por todos lados a lo que sería el dios Yopuka. La diosa Okra se basa en arqueros, se basa en cartas que atacan a distancia. Y es muy, muy, muy agresiva. Entonces yo, para empezar, mi recomendación es que juegues con la diosa Okra. Ahora mismo es la diosa que está más fuerte en el meta y es la que más gente juega y va muy, muy bien. En mi caso es mi tercera clase favorita, por detrás de la diosa Aniripsa y el dios Adida, que son, paradójicamente, los más débiles. Entonces, la diosa Aniripsa se basa en curaciones y el problema que tiene ahora mismo es que las curaciones son muy lentas en este juego. Tardan mucho en hacer su efecto y, entonces, ni jugándolo a modo control puede sacar de muy buen rendimiento. Pero, en el sí, es una diosa que me encanta y sus mecánicas me gustan mucho y espero que cuando amplíen el juego sea más viable. De todas formas, yo ahora estoy jugando con ella. No es que me vaya muy bien, pero, no sé, como me divierte mucho, pues la utilizo mucho y, seguramente, os traiga algún mazo de ella. El siguiente dios más débil ahora mismo es el dios Adida. Pero el dios Adida, a diferencia de la Aniripsa, sí que es viable en competitivo porque lo estoy viendo, aunque no como lo juego yo. Y aquí entra el primer mazo. Bueno, en realidad es el tercero porque he ido variándolo, pero es el tercer mazo que ya he construido, digamos, enfocado a intentar competir un poco con él. Mira, se basa en lo siguiente. Yo no tengo demasiadas cartas aún. Me cogí el pack ese de inicio, que por 5 euros creo que te dan 5 sobres o algo así. Tengo cartas infinitas que están muy bien. Pero, aparte de eso, soy un jugador free to play. Y no tengo demasiadas cartas, pero tampoco he jugado demasiado. Así que me he intentado construir un mazo con lo básico que tenía del arquetipo. Mira. ¿En qué consiste el dios Adida? El dios Adida es un dios que se basa en naturaleza, se basa en plantas y se basa mucho en plantar semillas. Las semillas son unas cartas inocuas, no hacen ningún efecto por sí solas. Son todas plantas en una casilla y si las pisa una de tus criaturas, te vuelven a la mano. Si las pisa una criatura rival, desaparecen. Pero se pueden hacer cosas muy interesantes con él y ahora os voy a enseñar cuáles son. Contamos con 3 copias de las bolsas de semillas que nos generan dos semillas a la mano. La base del mazo serán las semillas o intentaremos que así sea. ¿Por qué? Porque después tenemos cartas como abono que lo que hacen es, en su caso, robas una carta y la carta que robes cuesta un punto de acción menos por cada semilla aliada en juego. Es decir, si tenemos 4 semillas y sacamos una carta que cueste 4, nos costará gratis. Así en el sentido es muy interesante. Tenemos al little crouch que por coste 2 es una 2-2 de movimiento 3 que no son malos números. Pero sobre todo sirve para qué. Porque cuando se invoca, cuando hace su aparición, transforma una de nuestras semillas en una muñeca sacrificada. ¿Qué son las muñecas sacrificadas? Lo tenéis aquí. Las semillas se convertirán en criaturas 2-2 de movimiento 3 que infliguen un punto de daño a las invocaciones de su hilera. Cuando muere. Con lo cual, en realidad, te hará garantizados 3 puntos de daño al morir. Y no servirá para bloquear a las criaturas enemigas. Después, como... Ahí la he sacado, disculpad. Aquí estás. Después jugamos con Greenpeace. Greenpeace es una salida. Que por 3 es una 2-4, números normales. Pero ¿qué pasa? Que cuando muere, bueno, cuando se venga, que venganza es un efecto que se produce cuando sufre daños, añade una semilla en nuestra mano. Con lo cual, será otra manera de conseguir semillas adicionales. Ormo es una de las cartas centrales del mazo. Por coste 3 es una 1-1 que hace un efecto de aparición. Es decir, cuando se invoca en el campo, se activa este efecto. ¿Y cuál es su efecto? Gana más uno de ataque y una armadura por cada semilla liada al juego. Si tenemos 5, la convertiremos en una 6-6. Si tenemos 4, una 5-5. Y así, en función de las semillas que tengamos. Es una carta muy buena. Y que nos la dan justo de jugar la historia de los salida. Con lo cual, pese a que es una carta rara, la podéis conseguir muy fácilmente. Zarzas agresivas por 4 es un hechizo que lo que hace es que inflige 3 puntos de daño a las invocaciones de una hilera. Y añade una semilla en nuestra mano. Así que nos servirá para removal, para controlar el campo. Y a la vez robaremos semillas. Después tenemos a Patuso. Tengo una sola copia, así que solo añado una. Que por 5 son a 4-5. Que lo que hace es, tiene un efecto de aparición. Que quiere decir que cuando invocamos, transformamos una de las semillas en una muñeca hinchable. ¿Qué es una muñeca hinchable? Pues una criatura 3. Bueno, de coste 3. Que tiene 2-2. Y que al principio del turno cura dos puntos de vida a las invocaciones aliadas de su hilera. Con lo cual nos servirá para intentar mantener vivas a nuestras criaturas. Semillas de sacrificio lo que hace es que transforma nuestras semillas en muñecas sacrificadas. Que son estas muñecas que os decíamos de coste 2. Bueno, sí, de coste 2. Ataque 2 y vida 2. Que se mueven 3. Y que cuando mueren, infligen un punto de daño a las invocaciones. Entonces podemos crear un ejército de semillas gracias a esta criatura. Que se convertirán de golpe en criaturas útiles para el combate. Terremota es el removal más poderoso que tenemos y solo contamos con una copia. Por coste 7, infligen 4 puntos de daño a una invocación y a las que estén a su alrededor. Con lo cual podremos intentar limpiar hasta 3 calles. Bien, esta es la parte de las plantas dentro del mazo. Ahora vamos con las ovejas. Porque el mazo se llama plants and chips por algo. Bien, contamos con una sola copia del jalatín blanco. El jalatín blanco es una oveja. Aquí se llaman jalatos. Que por 1 es una 2-1. Que gana un ataque mientras tengamos otro jalato en juego. Tendremos muchos jalatos en el mazo. Ya lo veréis, muchas ovejas. Así que seguramente que siempre se ha hablado como una 3-1. De movimiento 3. Que es una carta de muy buenos números para tener solo coste 1. Jugamos con una de las cartas infinitas que nos han tocado. Porque las cartas infinitas suben de nivel. Pero entonces cuanto más las juguéis, más se potencian hasta ir evolucionando y convertirse en cartas más poderosas. Jugamos con el nix miliano, el relojero. Porque por 1 es una 1-2. De movimiento 3. Que cuando muere añade 2 puntos de acción a nuestra reserva. Con lo cual nos va a servir para conseguir mana adicional. Y es una buena carta por números de coste 1. Tenemos 3 copias del piolillo. Para jugar agresivos en nerly. Pensad que nuestro mazo es muy, muy, muy agresivo. Tenemos que tratar de hacernos con el control. A base de acumular criaturas. Por coste 1 es una 1-1 que se mueve 5. Así que si no la puede bloquear, seguramente el solo podrá llegar fácilmente en dos turnos a lo que sería el dofus enemigo. Siguientes jalatos. Tenemos 3 copias del jalato negro. Que es un jalato muy poderoso para su coste. Por coste 2 es una 2-3. Que se mueve 3. Con lo cual funciona extremadamente bien y se combina con el resto de nuestras ovejas. A cham es una criatura infinita. Que por coste 3-1-3-2. Que tiene el 50% de probabilidades de no sufrir los daños que se le infligen. Con lo cual puede intercambiar muy bien con otras criaturas. Después tenemos el perforador doméstico. Por 3-1-2-2. Que tiene como efecto de aparición recuperar una carta aleatoria de nuestro descarte. Con lo cual podremos recuperar semillas. Podremos recuperar todo lo que queramos que haya muerto. Y nos dará un muy buen valor. El problema es que es aleatorio. Pero la mayoría de nuestras criaturas tienen efectos buenos de entrada. Así que de aparición jugamos con recuperarlas desde el cementerio. Aslan. Contamos solo con una copia. Es una muy buena carta. Que empieza siendo una 1-1. Pero cuando aparece tu puedes sacrificar una de tus invocaciones para convertirla en una 5-5. Y como tenemos tantas criaturas débiles. Pues la podremos sacrificar bastante bien. Jalato salvaje. Es otra de las ovejas que disponemos. Por 4-1-5-4. Números buenísimos. Y se mueve bastante rápido. 4-Leilas. Leilas es una de las cartas más importantes del juego y las que más se utilizan. Porque este 4 es una 2-4 de movimiento 3. Que cuando aparece da un ataque y una armadura a una invocación. Con lo cual da un efecto sorpresa. Jefe esbirro. Por 5-1-4-3 de movimiento 3. Que tiene líder. Es decir que da un punto de movimiento a las demás invocaciones. Así que de golpe lo podemos tirar. Y hará que nuestras invocaciones vayan todas mucho más deprisa para llegar a lo que serían los dofus. Pez Cespadín es una carta maravillosa. Que por coste 5 es una 5-4 en movimiento 2. Que cuando aparece inflige un punto de daño a la primera invocación que está delante de él. Así que nos servirá para completar daño. Y como carta poderosa de ella late. ¿Qué más tenemos en late? Pues tenemos el jalato real. Que por 6-1-4-5. Que esta la tendréis todos porque nos las dan en inicios. Que tiene un efecto de aparición que inflige dos puntos de daño a las invocaciones de su hilera. A todas. Con lo cual se servirá para limpiar una hilera. Después tenemos el jefe de guerra jalato. Que si el jalato hubiera más copias. Pero es que es muy caro. Que por coste 6-1-6-5. Que lo que hace es. Tiene habilidad líder. Que mientras esté en el campo da uno más de ataque a los demás jalatos. Como la mayoría de nuestras cartas son jalatos o plantas. Pues tenemos bastantes posibilidades de que haga más poderosas a las demás ovejas. Y finalmente como carta de late. La carta común que tenemos todos. Que es el Wobot-02. Que por 7 es una 5-4. Que cuando muere invoca un Wabit. Que es una 3-4 de movimiento 3. Los dos están bastante bien. Incluido dos copias porque no me cabían más. Y bueno. El truco está en este mazo. En intentar poner todas las semillas posibles. Y sacar con una semilla de sacrificio un campo lleno. Y que nuestras ovejas hagan el trabajo sucio en cuanto a llegar. Y mantenernos en el campo mientras las semillas van apareciendo y se van volviendo poderosas. Es un mazo muy divertido. Es un mazo que supongo que está muy lejos de ser competitivo. Porque aún no lo he ensayado mucho. Pero me divertía mucho el concepto. Y como he visto ciertos parecidos entre este juego y el Plants vs. Zombies original. Pues me apeteció hacer un Plants and Chips. Que bueno. Creo que queda bien. Como curva de mana como podéis ver somos muy agresivos. Y sobre todo nuestros costes 2 y 3 son los que más se ven. No os colgaré el mazo en un lateral como siempre. Porque molesta mucho. O creo que molestaría mucho. El ponerlo para lo que sería ver el campo bien. Así que lo probaré así. Si no os gusta decídmelo. Intentaré incluiros de alguna forma al mazo en el lateral. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un par de partidas a ver que tal se nos da. Hasta ahora. Vale. Jugamos contra el dios Yopuka. Vale. Es el dios más agresivo del juego. Aunque no el más rápido. El más rápido como os he dicho son las Ocras que son bastante más molestas. Como veis yo soy un novatín. Estoy justo en rango 2 y... Porque básicamente he jugado dos rankers o algo así o tres. Pero bueno. Será lo que se pueda. Nos lo quitamos todo porque no tenemos costes de early. Y a la bono no le vamos a sacar rendimiento si no tenemos semillas. Así que... Bueno. Mejor. El jalato este nos ha arreglado un poco el tema. Porque el little crouch si no tenemos semillas tampoco nos va a servir de mucho. A ver que juega. Los Yopuka suelen ser muy agresivos. Vale. No lo ha sido. Y nosotros vamos a sacar rendimiento de esto. Vamos a pasar por aquí. Yo siempre cojo lo mismo. Que es coger las reservas de PA. Pero bueno. No digo que sea la mejor opción. Simplemente lo desconozco. Y de hecho incluso podríamos hacer una salida muy agresiva y salir con jalato inmediatamente. Vamos a probarlo a ver cómo responde. Pensad que nosotros somos, pese a lo que parezca, un mazo agresivo. Las semillas nos sirven sobre todo para dar el control final. A ver con qué juega. Me gustaría bastante tener semillas en el campo. Vale. Estas dos cartas se intercambiarán. Son las dos muy rápidas. Me gustaría tener algo para poder intercambiarle bien. Little crouch no lo vamos a tirar porque como os digo no nos sale cuenta. Así que vamos a tirar en cambio esta carta aquí. Que cuando la tiramos aquí robamos una carta. Leila nos irá muy bien. Me gustaría mucho que este no llegara. Pero es que son tan rápidos que van a chocar irremediablemente. Así que... Si me hubiera tocado Leila antes quizá lo hubiera podido salvar. Bueno, ni aún así porque no tendría PA suficiente. Puntos de acción. Como veis nuestras cartas van avanzando. Ahora cuando él acabe el turno estas dos van a chocar. Si no la buffa van a chocar porque tienen los mismos valores exactamente y van a morir las dos. A Cham, vale. A Cham es interesante. Yo también la llevo. Y bueno, ya sabéis lo que os he dicho. Que tiene 50% de probabilidades de que... De no sufrir los daños que se le infligen. Y eso es un problema porque quizá mi Jalato no lo pueda intercambiar. Así que en previsión de esto. Voy a jugar a Leila. Y así garantizo que... Como mínimo si no intercambia tiene otra opción de intercambiar. Porque ahora tiene... Vamos a verlo. Perfecto. Le daño. Paso y el mío sobrevive porque le ha dado el punto adicional de armadura. Seguramente ahora intentará bloquear a este. Veremos si lo consigue. Nuestra mesa es bastante buena y tenemos una salida agresiva. Pero bueno, tiene 6 cartas. Y... 4 de maná más 2 en reserva. Con lo cual... Supongo que podrá tirar algo fuerte pronto. De todas formas nosotros tenemos también buenas opciones fuertes. Ya el Jalato salvaje es muy fuerte. A ver. A presión gana. Vale, nos limpia el campo. Ahora cogemos 2 de reserva de maná. Perfecto. Y aquí tenemos a Greisa. Que gana un ataque y una armadura porque el Jopu ha liado el juego. Lo ha tenido que tirar... Perfecto. Esta carta la he tenido que tirar ahora porque no... No tenía más remedio. Da uno de ataque. Que le dé uno de ataque no le va a permitir sobrevivir ahora. Así que... En ese sentido, mal. Lo que vamos a hacer va a ser tirar el Jalato real justo detrás. No, porque también me heriría a mí. No, vamos a tirar el Jalato real simplemente por esta fila. Nosotros ya cogemos todos los prismas. Estos buffos se llaman prismas. Y vamos a prepararnos. Él ya ha conseguido detener nuestro Jalato. Pero bueno, nuestra mesa sigue siendo la que domina. A ver cómo juega, de todas formas. El problema que tengo es que no estoy encontrando las plantas. Solo estoy encontrando la parte de las ovejas, que no está mal. Ni por asomo. Pero necesitaría ya empezar a encontrar plantas. Vale, él ha tirado esto. Que lo que hace es recuperar una carta aleatoria de su descarte. Creo que ha recuperado la peor. ¿Cuál le queda? Esto lo ha matado, esto lo ha matado, esto lo ha matado. ¿Qué le queda? Ah, ha recuperado el uppercut. El que hace dos puntos de daño. Bueno, esta carta es muy buena. Porque recuperar cartas aquí es muy valioso. Larva violeta, apreción. Empuja una invocación, dos casillas. Vale. Ya se ha gastado todo el maná. En principio tengo potencial para ganarle todo. Esa de ley es un peligro. Por uno es una 1-1-1 que tiene iniciativa. Que quiere decir que si nos ataca primero y nos mata, nuestra invocación no le devuelve el daño. Con lo cual puede ir matando a unas criaturas. Y si nosotros no tenemos la vida suficiente como para subir esos ataques, perderemos. Vale, el daño saca toda su mesa. Uy, esto es muy bueno porque podré limpiar remesa pronto. Vamos a tirar de momento Jalato salvaje. Que en principio, a no ser que lo buffe, va a intercambiar bien con él. Y en el siguiente turno tiraríamos el líder de guerra Jalato. Para hacer que nuestras dos criaturas sean más fuertes. Nuestras dos ovejas. A ver creo que juega, ¿eh? Porque él tiene muchos buffos y muchas maneras de hacer fuertes sus criaturas. El PCS es un problema. Ojalá tuviera... Uno de PA ahora para tirar el terremoto. Tirar el terremoto aquí sería buenísimo. Porque podría derribar rivales criaturas. Sigo sin tener semillas, así que de momento no estoy pudiendo jugar con ellas. Vamos a tirar... Al líder Jalato. Y bueno... En principio, vamos a poder derribarle a su criatura. Llegamos al Dofus. Como no me ha bloqueado, supongo que este será falso. Nuestros Jalatos son bastante fuertes. Pero el pez va a detener a este. Pero mi Jalato de jefe de guerra va a detener también a su... ¿Cómo se llama? Perforatroz doméstico. Así que... En principio estamos bien. Me encanta mucho este mazo de ovejas. O sea, me lo paso extremadamente bien con él. Pero bueno... Ya os digo que no creo que sea lo más fuerte del mundo. No lo sé, porque no lo he podido testear mucho. Pero me gustó mucho la mecánica. Me diverten mucho las salidas. Y bueno... Simplemente se me ocurrió este D y me pareció bien usarlo. ¿Lo haces cargar para que choquen ahora? Se van a matar entre ellos. A mi modo de ver, eso ha sido malgastar una carta. Porque igualmente iban a chocar. ¿Vale? Uh, perfecto. Con esto ya podríamos empezar a tener semillas. Pasa que... Seguramente me convenga más empezar a hacer presión. Perfecto. Ahora sí que vamos a hacer después el combo de las semillas. Pasamos. Supongo que va a poner algo delante. En cualquier caso nosotros tenemos un terremoto. Si hiciera falta, quitarnos de encima una criatura. De momento nosotros vamos pasando sin demasiados problemas. Y él no puede detenernos. Además tenemos muchas más cartas. Pensad que a las malas tenemos tres cartas de plaga. Que lo que hacen es hacer un daño al Dofus. Así que podríamos derribarle... Con un par... Con este par de... De cartas más. Uh, perfecto. Tiene que sacrificar una carta... Bueno, no la he sacrificado de hecho. Vale. Uff. Este va a ser un problema. Porque tiene uno de resistencia y eso... Y eso hará que nuestro Jalato... No lo mate. Porque al tener una resistencia en realidad es como si tuviera siete de vida. Porque los ataques le hacen uno menos. No voy a tirar esto porque es una área muy poderosa. Lo que debería tirar... Es esto de aquí. Esto se debería tirarlo. Y después nos va a dar semillas. Lo que pasa es que si hago esto... Ahora mismo no... No tengo semillas con el que se vayan a transformar. Así que... Se me queda un turno un poco malo. Hombre. El problema es que me voy a empezar a destruir cartas si sigo así. Así que lo que voy a hacer va a ser tirar... Bueno, empezar a desgastarle un Dofus. Y pasaremos. Vale, correcto. Es un falso Dofus. Eso hace que cuando redirribas un falso Dofus... Puedes poner las criaturas en una casilla más adelante. Me estoy reservando el terremoto para intentar, si me pone algún bloqueador aquí, ponerlo para destrozarle y que no me lo pueda derribar. Vale, eso es fuerte. Muertanía de tres bandidos a tu mano. Uy, esta carta es peligrosa. Si pusieran una carta aquí en medio sería perfecto porque el terremoto podría darles a dos criaturas al mismo tiempo. Vamos a seguir intentando el combo de las semillas. Y... A ver, un momento. No, estos dos van a intercambiar bien, así que... Me sentí perfecto. Vamos tirando y vamos tirando... La plaga. Ya tenemos un Dofus prácticamente destruido. Espero que este sea uno de los Dofus de verdad. Pero no estoy seguro de ello. De todas formas, mi presión ahora mismo es mucho mayor que la suya. Y cuando estas mueran o cuando sean atacadas van a aparecer semillas que podré combinar. Así que en principio no estamos mal. ¡Uy, perfecto! Me encanta que ponga esta carta aquí porque le voy a tirar directo un terremoto. El problema va a ser que no va a llegar a tiempo. Golpe de gracia en la migración enemiga vuelve a la mano. Bueno... Vale, quizá tendré que tirarle el terremoto aquí, eh. Puede ser que le... Tenga que tirar el terremoto aquí. O incluso aquí. Estas dos se matan, pero parece mi Wabbit detrás. El problema es que ahora él le ha dado a tres bandidos. Y supongo que los voy a usar para bloquear. Lo bueno es que si ahora yo tiro el terremoto aquí... O incluso un zarzas regresivas. A ver, dejadme contar un segundo el daño que tengo. Inflige tres daños a las emulcaciones de una hilera. Ni una semilla tomando. No, vamos a jugar el terremoto aquí. Vale. Le limpiamos dos criaturas por una. Eso está bien. Lo bueno es que aún no tengo las semillas para poder jugarlo. Así, agresivo. Nada, vamos a tirar esto. Y bueno... Este tiene iniciativa, pero como veis lo puedo herir. Porque él no... Vale, me está dando semillas. Perfecto. Vale, invoca una crujibola. Pero yo ya tengo dos dofus casi destruidos. Esperemos que sean los que necesitamos. De todas formas, ahora le voy a bloquear la crujibola con semillas. Está protegiendo muy fuerte esta. Así que puede ser que este sea el dofus bueno. Además, esta carta cuando entra lo que hace es robarnos un prisma. Con lo cual nos ha robado el prisma para evitar que destrocemos ese. Pero ahora igualmente van a aparecer más prismas. Así que no me preocupo mucho. Y Rabe lo que hace es que cuando la atacas... Bueno, le hacen daño, roba una carta por cada daño que le hagan. Le da carga, con lo cual llegará el dofus. Vale. Vale. Tengo que ver cómo la haré ahora. Esto muere, esto muere. Dejadme pensar un segundo que puedo hacer. Vale. 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 ¿Qué me conviene más? Creo que me conviene más esto. La transformamos aquí. Vamos a tirar la plaga ya. Bien, perfecto. Ya tenemos un dofus disponible. El problema será que seguramente los otros dos serán... ¡Perfecto! Hemos conseguido los dos. Bien, 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 bien. Buena partida. Ha jugado muy diversivo, pero nosotros nuestra seguridad lo ha superado, así que... ¡Perfecto! Muy bien. El único problema que le veo es que no os he podido enseñar mucho aún las mecánicas de semillas, pero... Las mecánicas de ovejas os las he enseñado perfectas, así que... Allá estamos. Mira, subo de rango. Espero que no me suba mucho, porque... Aún soy un manco total en este juego. Y no sé yo si avanzaremos mucho. Vamos a hacer otra partida más, si os parece. A ver qué tal se nos da con el mazo de seguidas. Hasta ahora. Seguida contra seguida. Bueno. Y lo que decir es extraño, pero no tanto, porque... Sí que es cierto que la clase de seguidas es de las más débiles que hay ahora mismo en el juego, pero... También es cierto que es de las más populares. Porque se ha rendido. Vale. Pero no quiero que me suban por eso. No me van a dar puntos de experiencias, pero no. Porque no he hecho absolutamente nada. Pero no me subas. Y me sube casi dos niveles. Pero, ¿qué es esto? Vale, disculpad. No sabía que se iba a rendir en cero coma. Vamos a hacer otro. No sé, la verdad es que preferiría quedarme en rangos bajos hasta que aprenda un poco más cómo se juega hasta ahora. Vale, otro dios, Yopuka. Qué pena, me hubiera gustado que... Bueno, probarlo contra otros mazos. Pero bueno, de todas formas, el Yopuka siempre es un duelo interesante. Vale, tenemos dos piolitos de Erli. Nosotros vamos a quedar para hacer una salida agresiva, pero... Vale, Greenpeace. Greenpeace me encanta de Erli. Perfecto. Perfecto, perfecto. Porque Greenpeace nos garantiza que nos va a dar... De una forma u otra semillas. Y las semillas van muy bien cuando empezamos a combinarlas. Vamos a saludar a nuestro rival. Como veis aquí, las interacciones están aquí. Después puedes hacer caras, lo que sea. Me encanta. Vamos a tirar el pollito por aquí. Y... Sí, vamos a tirar dos... Es que dos pollitos... Por si no los pudiera detener, vamos a tirar dos pollitos, sí. Para hacer una salida agresiva. La gracia de los pollitos es que se mueven tanto, que si no los para enseguida, sin que se dé cuenta, van a llegarle a los Dofus. Vale, uno consigue detenerlo. Es normal, porque jugamos contra otro mazo muy agresivo. Oh, perfecto. Dos semillas a la mano. Aún así, voy a empezar primero con Greenpeace. Yo siempre actúo de la misma forma. Cojo primero los puntos de acción, y después cojo lo que te da una carta adicional. A mi modo de ver es de lo que mejor funciona, pero... No sé si será así realmente. Simplemente es mi preferencia personal de momento. Vale. Nos ha puesto una carta bastante poderosa aquí. Otro Greenpeace. Sí, porque intercambiará bien. Vamos a ponerlo aquí. Como veis, ahora se irá en este estado de vida, y Greenpeace va a intercambiar bien con él, sobre todo me va a dar una semilla. Así que... En pocos turnos ya tendré el Jagato real. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser jugar con Bolsa de Semillas y Little Crunch. Lo que pasa es que nos estamos quedando sin cartas, porque hemos salido muy, muy agresivos. Demasiado, quizá. Ya en Club Banda, en aparición, tus invocaciones cargan una casilla. O sea que le da velocidad a la otra. Lo que pasa es que este, si no lo buffa, me va a dar dos semillas al atacarme. Vamos a jugar así. Dos semillas, perfecto. Semillas podemos poner donde querramos. Lo que pasa es que estos dos ya van a chocar, ¿no? Estos dos ya van a chocar, yo no puedo evitarlo. Porque si no lo hubiera puesto aquí, lo hubiera transformado tal cual. En muñeca sacrificada. Vamos a ponerla aquí. Y vamos a tirar por aquí, y ahora vamos a convertirla en muñeca sacrificada. ¿Veis? Ahora es una, dos, dos. Que en realidad hace tres de daño, porque al morir hace otro año. Aquí estos dos si quieren, a mí me va a dar otra semilla, perfecto. Aquí va a ser otra semilla más para nosotros. Y nada, ahora vamos a empezar a tirar semillas para que el abono salga bien. Me aturde esta criatura, con lo cual la suya va a sobrevivir en el siguiente ataque. Y me hace la percat aquí. Qué pena. Como veis, al estar aturdida, nuestras... O sea, no le hacemos daño. Vamos a hacer esto. Vamos a herirle. Aunque sea gastando una área para que no pase. Y vamos cogiendo semillas. Yo en el siguiente turno o tiro el jalato real o me dedico a poner semillas a punta pala y después sacar un buen abono. Pensad que al tirar el abono robamos una carta y cuesta un PA menos por cada semilla que tengamos. Con lo cual, si conseguimos colar las cuatro y después el abono, la siguiente carta costaría casi seguro cero porque solo tengo un coste superior a seis en el mazo. Vale, que es una de las cartas más usadas porque... Vale, nos lo mata. Porque roba los prismas y entonces en ese sentido es bastante molesto. Y el crouch. Está mal. Cuatro. Vamos a tirar semillas. Vamos a tirar abono. A ver qué carta nos sale. Vale, un terremoto que cuesta cuatro. Un terremoto que cuesta cuatro está muy, muy bien. Y... No, espera, el lake cross no lo quiero poner aquí. Ah, bueno. Sí, quizás sí. Transformamos en una muñeca sacrificada que podrá intercambiar bien con él. Pensad que cuando muere hace un punto de daño, así que... Y tenemos terremoto, tenemos jalato real. El jalato real quiero esperarme a ver si me salen más ovejas y así poder combinarlas entre ellas. De momento estamos siguiendo con las mecánicas de semillas. Vale, la mugresa que entra con carga me va a pisar esta semilla. Ahora muere hace un punto con lo cual intercambiamos bien. Y... Mira, esta carta va muy bien. Mientras esté vivo incluso... Vamos a poner el jalato real para tirar de forma más sorprendente al jefe de guerra. El jalato real va a intercambiar bien con ella. Espero, por su valor de vida. Y nada, nosotros seguimos a la nuestra. Vamos a ir poniendo más semillas. Para, bueno, ir después incrementando las mecánicas. No sé, no pinta mal, pero es que tiene muchísimas cartas. Entonces, al tener tantísimas cartas, pues puede convertirse en un problema. ¡Auch! Además, va a hacer cargar a su criatura. Van a chocar, pero va a ganar ella porque la ha puesto armadura. Esto tendría que haberlo previsto. No lo he jugado bien aquí. Y me rompe un Dofus. Falso, por suerte, pero... empieza tomándole la iniciativa. Vale. Nosotros vamos a tirar semillas del sacrificio. Y ahora tenemos un ejército de semillas bastante puñetero para él porque tendrá que lidiar con el hecho de que cada una de estas hacen realidad tres puntos de daño. Este es uno de los combos del mazo más interesantes. ¡Ach! Aquí les tiene iniciativa. El problema de la iniciativa es que como no tengas una criatura que pueda lidiar perfectamente con él se carga la mayoría de cosas. Calar. Atrae hacia él vale, pero eso va a hacer que intercambies. Lo matamos tal cual. Este también lo eliminamos. El problema es que tiene muchas más cartas que nosotros. Como veis, las semillas son bastante poderosas. Lidian con un montón de cosas. Estoy por destruir directamente con un terremoto esta carta y así pasar hacia el Dofus. Sí, lo voy a hacer. Y luego vamos a poner el jalato real por aquí. Sí, ¿por qué no? Y vamos a ir rompiendo este Dofus porque por cómo lo está protegiendo estoy casi seguro que es un Dofus real. El problema es eso, nos hemos quedado sin cartas. Vale, la tira a pelo sin bufarra con nada. ¿No tenías nada más? ¿Con qué bufarra? Pensad que este cuando entra le da un ataque y una armadura o una invocación. ¿Vale? Hace que cargue. Vale. Cargar es que puede ir moviéndose en este turno. Vale, no tenemos semillas para hacer el combo con Ormo, así que esperaremos a tirarlo. Nuestro jalato se hace más fuerte y nada, vamos avanzando. el problema es eso, el problema es que él tiene muchas cartas y nosotros apenas tenemos cartas. Así que de momento él tiene todo a su favor. Ya que ha hecho muchos mejores intercambios que nosotros. Uf, encima saca este camión. Do por siete es una siete siete simplemente extremadamente poderosa y no sé cómo vamos a lidiar contra ella. Vamos a tirar al jefe esbirros y vamos también a tirar al greenpeace. Sí, porque nos va a dar espero semillas. Nosotros pasaremos por aquí pero supongo que nos lo va a detener antes de que haga algo especialmente útil. Y nada, vamos avanzando. Nuestra mesa no está mal, pero uf. Valencia ancestral, fin de turno. Tus demás invocaciones cargan dos casillas. Vale, nos va a romper el dofus tal cual. Qué pena. Pues estamos bastante contra las cuerdas y él tiene una muy buena mesa. La nuestra sigue siendo mejor pero no tenemos semillas. Pues con todo el dolor de mi corazón tendremos que tirar esto. Es que como bloqueador no nos va a servir. Creo que hemos perdido ya porque no tenemos recursos ni semillas. Con varias semillas los hormos salen con mucho valor y nos permitiría hacer varias cosas pero no creo que ponga nada delante de Greenpeace para que nos dé semillas. Vale, se ha centrado en atacar un dofus que parece que sabe que es de verdad o cree que es de verdad. y la verdad y la verdad es que está acertando así que tenemos un problema. Pues tendremos que hacerlo así. Tendremos que sacrificar a nuestra querida Greenpeace para poner a esta 5-5 y rezar para que nos funcione bien y para que la intercambie bien. Al menos me gustaría si no podemos ganar como mínimo romperle un dofus para que nos den una buena puntuación. La verdad es que su mazo es muy interesante es mucho más controlero que el otro y para ser Yopuka es muy controlero. Red Shaffer tus invocaciones tienen un 50% de probabilidades de volver a la vida. Uy, 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 uy. Muerte 50% de probabilidades de invocar un Shaffer loco. Se transporta dos casillas por cada aliado eliminado. Vale. Uf, qué carta más buena. Ahora nos estunea aquí con lo cual no haremos daño al ataque. Vale. El rey Shaffer. Qué carta más buena. Le devolvemos el daño pasamos y vuelve a invocarlo claro por el rey. Vamos a reírle esto. Pero sobre todo para tener la semilla intentar sacar un hormo más útil de lo que es ahora mismo. Lo sacamos así. Como hay una semilla su valor de ataque sea suficiente esperamos para poder intercambiar con el con el rey. Estas dos cartas se intercambian entre ellas. Ah, y vuelve a aparecer. Pues prácticamente hemos perdido ya. Venga, hasta la próxima. Ha sido un placer compañero. la verdad es que ya está contra las cuerdas. Bueno, de todas formas ha sido una buena partida. Os he podido enseñar mucho más las mecánicas de semillas pero no ha podido ser. Hemos salido muy agresivos y la verdad es que él tenía un mejor lead que nosotros o bueno simplemente ha jugado mejor en el midgame y ha hecho mejores intercambios. Así que muy bien jugado. Por mi parte nada más. Espero que os haya gustado este mazo y bueno, espero que os divierta el vídeo. Y cualquier duda o cualquier pregunta incluso sobre todo cualquier consejo que queráis darme para mejorar en este juego en la que verdad soy un novato y nada, quería transmitiros estas mis impresiones de novato e intentar que veréis cómo voy subiendo y cómo voy aprendiendo este juego. Pues bueno, cualquier consejo será bien recibido. Así que nada, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Nos vemos. Chau.